Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, hoy vamos a estar tirando las cartas por Boca Juniors vs Patronato por la Copa Argentina. Este partido se va a jugar mañana, miércoles 22 de septiembre, para entender mejor la predicción. Te pido que te quedes hasta el final del video. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, vamos a sacar 3 cartas para Boca Juniors. 3 cartas para Patronato. Bueno, vamos con la primera carta de Boca, a la que le sale el 9 de oro. Va a tener algunos problemas Boca, que tienes que resolver una carta que te avisa que va a tener problemas. Que si Boca no lo resuelve, le va a jugar en contra. Esto le podría llegar a jugar en contra a Boca. Bueno, vamos con la primera, el Patronato, a ver qué le sale. El 2 de copa le sale el Patronato. El partido lo va a jugar tranquilo, relajado, jugando con inteligencia, sabiendo cuándo atacar y cuándo no. Quizás Patronato esté más, jugando un poco más atrás, defendiéndose un poco más en el primer tiempo. Vamos con la segunda, la carta de Boca, a ver qué le sale. El 12 de oro, una muy buena carta para Boca, le ayuda el técnico. Y mirando hacia el 9 de oro, mirando hacia ese problema que tenía. Quizás el técnico resuelva el problema. Y ahí estaría la ayuda. También puede ser que el técnico haga un cambio, alguna formación. Y le pueda hacer ganar el partido. Pero me salen una muy buena carta para Boca, una arcana mayor para Boca. Vamos con la segunda carta de Patronato, a ver qué le sale. El 1 de basto. Bueno, mejora en el partido Patronato. Bueno, quizás acá se despierta y empieza atacándolo más. Empieza atacándolo más Patronato, sabiendo que quizás Boca le hizo algún gol y va y ataca y ataca. Para tratar de sacar obviamente, de achicar la diferencia. Vamos con la última carta de Boca. Le sale el 9, el 9 de copa. Emoción, felicidad, orgullo. Un equipo unidos. Le sale una muy buena carta, una carta emocional. Una carta como que los jugadores van a estar bien en lo emocional. Jugando muy bien al fútbol, jugando muy bien para este partido. Se ve un Boca bastante bien, salvo quizás empiece algo mal, pero no... Quizás empiece un poco mal, pero la verdad que se ve un Boca bastante, bastante... Jugando muy bien al fútbol. Vamos con la última carta de Patronato. Pero antes de sacar la última carta de Patronato... Si te está gustando el video dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que tú te vayas cuando es un nuevo video. Bueno, vamos con la última carta de Patronato. Le sale 5, basto, Patronato. Bueno, le sale... Quizás alguien con experiencia de Patronato... Algún jugador con experiencia de Patronato puede llegar a... A marcar o hacerle un... Ese jugador quizás le haga algún problema a Boca. Quizás le pueda hacer un gol. Como que ese jugador le va a hacer algunos problemas a Boca. Incluso podría llegar a marcar algún gol. Un jugador con experiencia en el equipo. Donde podría llegar a marcar, a generarles problema a Boca. Bueno, me salen muy buenas cartas para Boca. Y al último me salen dos buenas cartas también para Patronato. Si bien va a hacer un partido bastante parejo. Pero quizás la... Quizás Boca saque un poco más de diferencia. Tiene dos oros. Lo veo bastante mejor a Boca. Así que para mí este partido de la Copa Argentina lo ganaría Boca Juniors. Boca ganaría este partido. Si tenés algún amigo, algún familiar hincha a Boca, hincha a Patronato. Compartirle el video para que vea esta previsión. Para ver si le interesa. Y nada, gente. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chao.